¿Qué es el Código de Infancia y Adolescencia? Sucede con un familiar, está el otro de la persona que es enferma, se hacen pasar por un adolescente, la citan, cuando llegan en el parque se encuentran ya con una persona adulta y ¿qué hace esa persona? Se la lleva y empieza a abusar de ella o ahí mismo la coge para explotarla sexualmente. Si usted vio que su hijo al principio era un niño que dialogaba, corría, hacía muchas cosas y ya las dejó de hacer es porque algo está pasando ahí. Normalmente es un rechazo hacia esa persona que de pronto está haciendo, es el que los está abusando. La forma de vestirse y hacer muy diferente. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a atacar, a mirar cuál es esa problemática que se está presentando. Los padres empezando, colegio, porque en el colegio también debe de haber mucho cuidado. Igual uno nunca sabe en dónde está la maldad, la maldad está en todos lados. Brindémosles amor, confianza, el mismo amor a todos nuestros hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.